Qué bonito lo bonito mi gente, no paramos, ven nomás, preparando, quitándole todos los liqueos al Peterbier que ya se vendió, me habían comentado que la transmisión no está dañada, están muy buenas condiciones, como es automático este tractor, entonces, son sensores los que están malos, y de una vez que se bajó, vamos a meter clutch nuevo, se le van a meter partes nuevas, y se está comenzando a quitar todos los liqueos de aceite, se pueden mirar, todos los liqueos se le van a quitar, todos, todos, todos se le van a quitar, mi gente, todo mi gente, espero que mis clientes se vayan contentos, se vayan satisfechos, en el rancho de los Herreras de Houston, Texas, a este se le están poniendo amartiguadores, baratas, todo, nuevecito, vamos, 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 ahí pueden ver, este hombre está andando ahí hasta parado, maestro, me da chance ahí de mirar, a ver, hágase un ladito, mi hijo, ahí, para que mirale ahí, para tomarle un videito ahí, que le está haciendo ahí, mi hijo, la campana, con el sello del club, de ahí, de ahí, de ahí, está poniendo todo lo de la campana, donde va el club, es el ciudadano de la parte de abajo, abre, mi hijo, gracias, como pueden ver, todo se está poniendo nuevo, todo, quiero que mi cliente se vaya contento, se vaya satisfecho, todos los liqueos que tenía se le quitaron, y también una cosa más, la transmisión está en buenas condiciones, gracias a Dios, es automática, es automática, no está dañada, ya la hicimos y se me olvidó este hombre ya está, hasta la letra le puso el camión amarturadores nuevos, llantas nuevas se vaya contento, se vaya feliz, que chulada, que bonito jala vamos cortándole todos los licores de aceite, este palomo ya también se está preparando Michael, primero esa y ahí te pasa aquí, son truck cars, pero volando, y ahí te pasa aquí, son truck cars échale gas, porque no traes gas, no te vas a sacar sin gas el cliente está desesperado, que ya se quieren llevar sus camiones en el rancho de los Herreras quiero pedirles una disculpa a todos mis clientes, mi gente, miren nada más que bonito es lo bonito no paramos estamos en el rancho de los Herreras, con lo mejor de lo mejor ¿qué es eso, maestro? es lo mejor de la Champions ¿esa es la corona suya o de qué, mijo? del Real Madrid pero esos Real Madrid no sirven del Rey de Europa nomás pero ellos no sirven del Rey de Europa no ¿a poco sí? ¿en serio? pero si los mero buenos son los de allá de El Salvador yo también y los de Honduras y los de México porque esos de allá de esos países no sirven no si sirven o no sirven ¿está contento, técnico? ¿ya se quiere ir? ya no se quiere le ofrezco una disculpita, pero ya estamos trabajando ya para acabar su camioncito ¿cuánto se llevó aquí? ¿quince días? wow medio mes wow pero ya lo bueno que ya se va a llevar su buen pencononón primero Dios gracias, mijo qué bonito, mi gente ya escucharon, es el baño del azul está bien contento, está feliz porque ya se va a llevar su pencononón duró quince días para llevárselo es lo que le digo yo a la gente es mejor me tardo un poquito más pero les entrego sus pencos en muy buenas condiciones ¿me entienden? es algo que eso hay que entenderlo el que vende buenos pencos en el rancho de los Herreras aquí nomás estamos en Houston donde dejas, mi gente no paramos bendito sea mi padre Dios estamos con toda la actitud del mundo esto que está aquí adentro este está vendido, mi gente este está vendido este también ya está vendido este lo teníamos que haber entregado a hoy este se va a entregar el viernes este otro el viernes se entrega, mi gente ese para el viernes primero Dios y ahí hay más que están vendidos bendito sea mi padre Dios nuestra gentecita que no para miren nomás miren nomás miren nomás que bonito que belleza ¿no? miren nomás que chulada bendito sea mi padre Dios trabajando con lo mejor de lo mejor donde están los reyes de los pencos solamente en Houston, Texas donde tenemos los mejores pencos muchas gracias a toda mi gente que nos compra los pencos de verdad de corazón se los digo millones de gracias y que Diosito me los bendiga estas personas que vinieron a comprar este penco quiero decir una cosa quiero darles las gracias gracias por haber comprado ese penco aquí en el rancho de los Herreras mi gente de verdad de corazón se los digo millón de gracias quiero que sepan una cosa mi gente el penquito traeba sus muy buenos detallitos pero ¿saben una cosa? se los voy a preparar bien bonito les voy a poner todo nuevecito ahí para que no anden batallando los dueños que se vayan contentos que se vayan felices hicimos un video ahí para el TikTok lo subimos y mucha gente me criticó me dijeron le perdí o lávalo es que solamente lo fui a calar porque vinieron aquí a checarme algo de la computadora y me comentó el mecánico dijo ¿sabes qué Toño? ya le borré todo de la computadora ahora quiero que lo manejes unas dos horas sin parar para que lo que le salga mañana en la mañana ya se lo reparamos para mirar qué es lo que tenía malo o qué es lo que no tenía malo mi gente allá lo tenemos en el rancho de los Herreras este Petervil se está preparando como pueden ver el cárter no servía ya se le quitó ya lo estamos preparando se le va a poner otro mande las dos se las vamos a poner nuevas las dos mangueras una vez son tres tres de una vez las dos voy por ellas más mangueras vamos a cambiarle más mangueras que se miran tostadas vamos a cambiárselas para que nuestros clientes se vayan contentos se vayan satisfechos ahorita voy a mostrarles esto ya esperen el video número dos ya se puede servir mi gente esperen el video número dos miren no tienen llantas miren 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 y no me dijeron lávalo de perdido lávalo pues mi gente todavía no está listo para entregarse a su dueño miren todavía no está listo se está preparando hay que preparárselo al dueño que se vaya contento que se vaya satisfecho cuando le pregunten cuando le pregunten le digan donde lo compraste aquí miren aquí merito aquí se compró aquí en el rancho de los herreras donde están los meros meros no paramos mi gente bendito sea mi padre miren nomás que bendición miren otro bonito de lo bonito que se está vendido entonces ok vamos vamos que bonito lo bonito mi gente andamos en el rancho de los herreras con lo bonito de lo mas bonito vengase viejón aqui andamos hoy con este viejón como se llama usted viejón paustino arrime si un poquito mas porque aqui el señor paustino que paustino lizama esta en el rancho de los reyes de los pencos donde hace como dos semanas vino y compro un pencolonon 680 antes que nada estamos haciendo este video para saludarlos para preguntarles como estan como les va y pues estamos con lo bonito de lo mas bonito vengase viejón le quiero hacer una pregunta ya estamos aqui con los herreras aqui son tonitos como fue el proceso de comprar su pencolonon vino y lo compro de volada pero como fue el proceso que no se lo podiamos tener listo porque me gustaría que lo platicara se asegura que todo salga bien desde aqui pues que no tenga problemas con el queo de aceite y todo verdad exactamente bien enllantado y un buen servicio ya y calidad usted recomienda la raza que le dice a los paisas de el salvador o los de honduras que le dice a la paisanada que se vengan a comprar aqui que aqui estan comodos que le dice a wilmer y a a robert y a a heimer y ya a todo el mundo que tiene puro nombre de artista claro yo tengo pura gente ya de contra america trabajando aqui conmigo y tengo al chamuco tengo al chiringas hay uno nuevo que llego todavía no lo bautizamos pero al rato lo vamos a bautizar oiga esta contento lleva su plaquita ya para enseñeles ahí muestreles que ya va con su plaquita su titulo lleva todo ahí el viejón osea el proceso que vino y lo compro de volada viejón ahi esta su titulo del viejón ya gracias a dios este esta aqui su plaquita ya para trabajar primeramente mi padre dios viejón de todo corazon desde aqui del rancho de los herreras yo le deseo lo mejor mi hijo primeramente mi padre dios que le vaya bien oiga usted es el primero que nos compra si el primero o entonces ayer fue el otro que me dijo no es que yo vengo con ustedes porque este es el el segundo que les compro pero el del azul no se si le toco ver el del azul si usted se entiende si lo miro bueno el dijo es que este es del azul y no dijo yo vengo aquí porque lo compro el compro el camion de el hace 3 años en el otra yarda cuando estabamos allá digo pero estoy regresando para comprar otro más porque me salió bueno y tambien quiero darles gracias a este viejón que aqui en el rancho de los herreras estaban poniendo unas tuberías de PVC le estaban poniendo mal y me dijeron que usted se arrimo y le dijo hey eso si no va y que ya suena a comprar lo que usted dijo que llevaba millones de gracias de verdad de corazón gracias y cualquier cosa también ahí eche la trentela mi hijo saludo a ese venir para acá saludo ahí para mis amigos allá aquí en Houston y a los troqueros ahí si les quieren dejar venir para acá y aquí los vienen aquí tiene hermanos allá en Costa Rica es que este es de Costa Rica este hombre el salvador el salvador saludo ahí si si tiene gente que lo mire ahí en el salvador en el salvador si si ya lo van a mirar allá ya lo van a mirar y gente pues este es un pencolonón dos mil dieciséis un seis ochenta con un motor comis son motores reparados se los digo recio bonito aquí en el canal porque son motores reparados con transmisión de diez cambios ahorita señor les vamos a mostrar el pencolonón déjenme mostrarles el pencolonón ya la abraza todavía vamos a darle vuelta aquí a la camarita porque la gente comienza a mirar este bonito que el coronón le pusimos sus espejitos de un seis ochenta bonito para que se vaya bonito originalmente algo que ya es especial aquí le pusimos sus tapitas cromadas con sus remesitos bien cromados con sus llantas bristón americanas ahora vamos para atrás hay algo que nos toca aquí su APU no podía faltar el APU está calando esto es algo no se vaya a ir para enseñarle el APU cómo se prende ok ahorita le voy a enseñar su APU este es algo de un proceso de diez mil dólares pero con los otros ya va incluido miren lleva sus llantas nuevecitas bendito sea mi padre Dios que no vaya a batallar el viejo ahorita le voy a decir cómo se prende el APU a mí me explicaron allá lleva sus soqueteras de los herreras lleva sus luces atrás también esto es algo muy bonito vamos a enseñar esto por dentro este es de ocho bolsas es algo que esta recuerda hay algo que me gusta que no está picada nada no está florida nada está bien bien sanita bien sanita la verdad vamos a mostrárselos por dentro vengase para que la gente lo vea vengase mírenlo por dentro cómo salió se mira hermoso mire enséñense los que tal limpiecito por dentro ahí para que la racita lo mire limpiecito verdad le pusimos también esos espejos cromados porque estos no los traían también bueno mi gente Toñito de los herreras se describe de todos ustedes que Dios me los bendiga sigan suscribiéndose al canal de los herreras trozos de Houston Texas ahí estamos perro perro